Buenas noches Bueno, les voy a cantar la canción que compuse para la obrita de teatro Se la quiero dedicar especialmente a mis compañeros, al profe Estoy muy feliz de haberlos conocido Y espero que les guste y que se aprendan al estribillo Así la cantamos el día del estreno de la obra Que la va a romper, eh Dice así, se llama La llama de tu voz Cuéntame, negra, estamos todos escuchando Que de estos mundos nos estamos enterando De esos soles que queman pero no quemaron nuestra piel Y de ese río eterno que no nos mojó los pies Que el tiempo pare que se rompan los candados Y a tus lugares que nos lleven esos barcos La gris monotonía de estas vidas sin pasión Que mueren en el rincón de tus ojos Si ni la tenés razón, el rincón de tu canción Revive a los muertos de esta rutina mato Las gargantas quemaremos con la llama de tu voz Si negrita nos vamos con vos El pulso de tu corazón es torbellino Que arrastra el alma como volcán encendidor Lanzan los cuerpos al compás de tu tambor Despiertan de sus sueños los arranques de pasión Vacío territorio de estas tristes vidas Fueron el cielo, raso y las paredes de oficina Corazones de arcilla, de relojes y humedad Nos vamos de esta ciudad Si ni la tenés razón, el ritmo de tu canción Revive a los muertos de esta rutina mato Las gargantas quemaremos con la llama de tu voz Si negrita nos vamos con vos Si negrita nos vamos con vos Si negrita nos vamos con vos Profe, viste que toqué, ¿no? Entonces, por lo tanto, no voy a bailar Porque tengo que tocar Chao